¿Qué no puedes pasar un día sin hacer? Comer dulce, pastel, algo que tenga chocolate. ¿Qué fue lo último que compraste para ti? Maquillaje. Si pudieras ser cualquier persona, ¿quién serías? Freddie Mercury. ¿Cuál es tu vicio secreto? ¡Ah! ¿Fumar? ¿Tu mayor temor? Mi mayor temor, las arañas. ¿Cuál es la extensión máxima de un voice note aceptable? ¿Para mí? Sí. Hasta 59 segundos, un minuto con 12 está bien. Si fueras actriz porno, ¿cuál sería tu nombre? No sé. Algo como con Cintia Malibú, así. Como los rumbas. ¿El peor regalo que te han hecho? Yo en ese no me importa. Como son regalos, yo soy como que, ah, está bien, es un regalo. No me puedo caer porque es algo que me están regalando. A mí me importa más el hecho de que me regalaste algo a qué me regalaste. Por eso, todo lo que me regalan está, lo tengo. No sé, mis hermanos cambian todos. Yo no. ¿Qué no te atreves a hacer solo? Ir al gimnasio. ¿Has usado Tinder? Sí. ¿Buricol? ¿Depende de las circunstancias o jamás? Sí tenía, ya no. Pero es que depende, es que también se vuelve un rilo. Porque los tiempos son complicados en estas épocas modernas. ¿Qué tienes de fondo de pantalla en tu celular? La carmita. La señora que nos daba de comer en Enchúfense dos años, que es mi amiga, y me encantó esta foto que está saltando así en la piscina. Es la carmita de la suerte para que siempre huele salta. ¿Cuántas veces aplastas del snus en la mañana? Ninguna. Yo soy de esas personas que tienen un alarma. A las 7 y a las 7, porque es la hora máxima a la que me puedo levantar. Eso sí, si me quedo dormido, ya fui. ¿Tu pecado capital sería? Me lo tonería. La gula. Sí, sí. ¿Una receta que te salga perfecta? Y me lo olvido. Hola, soy Raúl Santana. Actor, productor, maquillista. Hola, les invito a que vean Enchufe, ahí actúo. También mi canal, Raúl Alejo, ahí hago mis contenidos y me siguen en mis redes sociales.